En esta oportunidad vamos a escuchar al gobernador Santos Quispe quien se ha pronunciado sobre la revocatoria de Eva Copa donde mencionó que será la población quien tomará su decisión y ha dicho claramente esto no es para incomodarse el pueblo tiene derecho de revocar a sus autoridades cuando no están trabajando también Santos Quispe mencionó que él no puede calificar la gestión que sea el pueblo quien lo califique ha dicho claramente que si es que Eva Copa está trabajando el pueblo la apoyará pero si es que no está trabajando el pueblo lo va a sacar también Santos Quispe ha dejado claro que en realidad pues el municipio alteño tiene más que al doble que presupuesto que la gobernación o sea maneja mucho dinero la alcaldía de la ciudad del Alto maneja mucha plata pero si uno hace un análisis yo siempre he sido crítico de Santos Quispe pero si uno hace un análisis quien ha hecho más obra la verdad que Santos Quispe pues se la lleva de lejos a Eva Copa o sea Eva Copa no está ni para empezar con Santos Quispe Santos Quispe viene trabajando pero viene trabajando a pesar que recibe pues menos de la mitad de plata que Eva Copa entonces por eso que Santos Quispe le ha recomendado a Eva Copa no gastar la plata innecesariamente y le ha pedido pues que reduzca la mitad de sus personales porque se está gastando la plata pues en personales en pagar favores políticos que hacer obras con el presupuesto que le da el gobierno nacional vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones el médico que solamente ha comprado algunos tractores puros chinos ha pasado el pate que no ha comprado nada de maquinarias mi persona está comprando esas maquinarias esa primera fase son 7 maquinarias que esto va a servir tanto a las 20 provincias en los desastres naturales que estamos viviendo pero hoy estamos entregando a esos equipos que no son chinos con japoneses en la cual vamos a llegar a los 45 millones próximo año que viene estamos comprando más máquinas a 5 equipos cada uno de estos pero nosotros estamos muy felices muy contentos de realizar esa entrega porque si el CAMP se merece más a veces nuestra población exigimos exigimos tantos proyectos tantas leyes departamentales pero no hay equipamiento para los trabajadores con esto ellos sean muy felices muy contentos Gobernador, esta maquinaria va a entrar en Juárez, en los yuntes tal vez hay inundaciones hay personas esta maquinaria es para eso estamos entregando la mayor parte de la excavadora es para las emergencias y esto se va a ir al norte de La Paz porque teníamos unos equipos del año 70 que estaban ahí más nos costaba más comprar los depuestos pero con esto vamos a ayudar a mucha gente y por eso me siento muy feliz ¿Qué vamos a estar haciendo para ir a la población por nuestro tema de los damnificados en el norte de La Paz? Ya tenemos hasta 700 damnificados nosotros como gobernación si es que se acercamos estamos ayudando en todo en la maquinaria pesada y hemos mandado al lugar estamos ayudando hay afectaciones tanto a Teoponte está Mapiri está Zorata y otros municipios y Tipuán y más en la cual nosotros estamos atendiendo no estamos aquí con las manos estamos atendiendo a toda la ciudadanía que nos pida ayuda el CEDES también estamos mandando que están entrando con brigadas Gobernador el día de hoy ya se ha iniciado la recolección de firma contra la delegatoria la alcaldesa Eva Pobadino mira nosotros estamos en democracia como siempre he dicho cada autoridad tiene que someterse si uno no hace caso si está prepotente está en la constitución política a someterse a unas devocatorias si una organización le pide al fin y al cabo ¿qué hay que tener miedo? si estamos haciendo buena gestión hay que dejar que la gente firme y la gente decide si va a haber devocatorio no va a haber devocatorio eso hay que dejar a la población porque eso es la democracia aquí no podemos estar alterando no podemos estar renegando o quemando los libros déjenlo que se conecten firmas y ahí va a decidir la población si es devocatorio o no es devocatorio si no va a haber devocatorio yo creo que la hermana Eva va a salir más fortalecida va a estar más mejor fortalecida pero si va a haber devocatorio depende de la población es el que va a decidir Gobernador pero como de que hasta el momento ya se han 130 libros que se han generado solo un día de ir al sace ahorita 130 a ver casi es casi 800 900 casi 1000 que está llegando pero estamos hablando de 200.000 firmas falta más tiene que llegar más pero es 3 meses no podemos hablar alegremente pero esperemos que la población vaya a firmar o no vaya depende de la población porque ellos deciden si una autoridad ha hecho mal o ha hecho bien ellos deciden pero tienen todo el derecho de hacer su la democracia ¿ustedes de la gobernación han visto su cuestión de Eva Copa? mediante la gobernación ahorita como autoridad no quisiera criticar ¿no? cada uno sabe porque la mayor parte el que tiene es que preguntar sería directamente a la población ¿no? a los movimientos sociales o cualquier ciudadano que esté andando vayan visiten a cualquier lugar vayan a San Roque a otro lugar alejaditos preguntan a una población díganlo ¿qué proyecto? ¿qué ha hecho la alcaldía? hay visión para tener el resultado ¿pero no está coordinando? ¿está coordinando con la alcaldía? yo como departamento de la paz casi coordino mayor parte a las 20 provincias los lugares que necesitan más recursos la alcaldía tiene más de 1.650 millones de bolivianos nosotros apenas estamos llegando los 450 millones con las regalías más pero es poco lo que tenemos y con ese poco estamos haciendo pues obras grandes estamos asfaltando más de 12 kilómetros 13 kilómetros no nos hacemos la bula haciendo una asfaltada de una cuadra nosotros vamos por kilómetros si estaríamos como alcaldía yo creo que sería una calle hasta infinito hasta llegar los 10 kilómetros por calle no pura asfaltada porque tiene tanta plata si esa plata se está destinando al personal de salud para la mitad votar la mitad trabajador y esa plata destinar a más horas para la ciudad de Alto gracias el tema de la asamblea a ver hermanos y hermanas primeramente agradecer la presencia del presidente de la asamblea departamental está presente el día de hoy Wilfredo Chinche que nos está acompañando también agradecer la presencia también del asambleísta Enrique Huaki está presente a nuestro hermano asambleísta Arturo Deza también que está presente también a nuestro hermano Elio Asenso también asambleísta también que está presente a nuestra hermana Maribel Chipana también asambleísta que está presente a nuestro hermano asambleísta Elio Churato también que está presente el día de hoy a nuestra hermana Ana María Salgado Tapia asambleísta departamental también que está presente y también agradecer la presencia al asambleísta Edilberto Flores también que nos está acompañando el día de hoy. También agradecer a todos los subgobernadores que están presentes el día de hoy. Agradecer al secretario general del sindicato de Cercán, Luis Beto Pazzi, que está presente. También agradecer al secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Cercán, Octavio Urquizo, que está presente el día de hoy. También al secretario ejecutivo de la COP, La Paz, Fex Nina, que está presente. También agradecer al director de Cercán, Jordi Calle, que está presente. También al secretario departamental de Desarrollo Social, Zenón Quiste, también que está presente el día de hoy. También agradecer la presencia a los ejecutivos de Tupacetari, también a los ejecutivos departamentales que nos están acompañando el día de hoy. También a las hermanas ejecutivas de Bartolina Siza, también que nos están acompañando el día de hoy. También a la Federación Departamental de Campesinos de Lampate y de Limán y que están presentes. Y a todos los hermanos que están presentes el día de hoy. Mira, hermanos, nosotros nos hemos reunido varias veces, ¿no? En la primera reunión que me recuerdo, que era con Cercán, ellos siempre tenían su demanda, comprar maquinaria, maquinaria, ¿no? Y también la estabilidad de trabajar, ¿no? El día de hoy, estamos así cumpliendo ese sueño. Tantos gobernadores que han pasado en dos gestiones, pero ahí estamos dando esas realidades. Yo siempre cumplo y siempre los hecho. Yo tengo una palabra que siempre se va a cumplir. Si he dicho, vamos a comprar maquinarias, ahí está, pues, con los hechos se demuestra el malo. Y no palabras. Porque con palabras hemos vivido hasta el día de hoy, ¿no? Solo a la gente ilusionaban. No solamente comprar maquinaria. A la población también, de la misma manera, han jugado con los sentimientos. Los han ofrecido proyectos, hasta los han hecho bailar con guilanda, y al fin y al cabo nunca llegaban los proyectos a las comunidades. Han jugado en sus sentimientos. pero ahora hoy en día es distinto, pues. Y cuando los hermanos me dicen, yo los digo, muy bien, lo vamos a hacer. Y muchos hermanos no creían, no, tiene que firmar acta, acta siempre. No es necesario firmar acta porque yo cumplo cuanto yo prometo y cumplo. ¿Qué le hemos hecho eso, hermanos? Casi llegando a tres años de gestión hemos visto las dificultades, ¿no? A veces nuestras asambleístas fácilmente aprueban, pues, Z departamental, Z departamental, Z departamental, y que nos está saturando el trabajo a Zep Company. Pero también es la necesidad del pueblo también que quiere también el mantenimiento. Y a veces hay que ver, pues, hay que colocar el punto, ¿no? Si quieren hacer tantos del departamental, también hay que dar maquinaria para que los hermanos tengan esa comodidad de trabajar. Por eso, los hermanos estábamos trabajando con maquinaria del año 90, 70, 75, pero los autores están pasando, ¿por qué no van a comprar maquinaria? dígame. Artista, Cercam, es el brazo derecho. Cercam, gracias a Cercam hacemos las carreteras asfaltadas, mantenimientos, tantos kilómetros, pero si no tienen herramientas de trabajo, ¿cómo vamos a mantener? Al vez algunos gobernantes no pasaban, no pensaban, creo que de Cercam y no había ese compra de maquinaria. Esta es solo una fase, es esto. Solo estamos gastando 14.953.560 bolivianos, estamos comprando un tractor a oruga que está ahí, presente, estamos comprando dos excavadoras a orugas, estamos comprando también tres motoviveladoras, ahí está, también, estamos comprando, cargadores frontales de tres, está uno, cargadores de frontal dos en el tres, uno también, y este se hace como un poquito 14 millones. Queremos llegar, comprar en total, queremos hacer los 52 millones que estaba hablando el técnico de Cercam, el director, ¿no? Queremos comprar tres tractores a orugas, queremos comprar, nos falta para comprar excavadoras a orugas, cinco queremos completar, motos liberadores, también queremos llegar a cinco, cargadoras, volcá, queremos llegar a cinco, camión de bolqueta, queremos seis, camión de bolqueta.